Los 11 jugadores que han vestido el dorsal número 17 de Real Madrid en toda su historia, desde la temporada 1995 a la 2024. Raúl, Cristian Panuzzi, Robert Hanir, Javier Dorado, Pedro Munitis, Alberto Rivera, Oscar Miñambres, Javier Portillo, Rupac Nisteroy, Dani Parejo, Álvaro Arberloa y Lucas Vázquez. Y recuerda seguirme para más contenido.